Yo canto a las chillanes casi tengo que decir algo y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso de lo contrario no canto Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante Uno se llama jardín y el otro se llama pájaro Ya he tenido conchadales, conchadales y ahora no, tengo una sola mano Desde tiempos ancestrales Nos revelen sus pasajes Y yo el acostado, yo con el bracero ahí y yo le sirví el mate ¿A tomar más mate? Sí, pues mi hija me decía Échale mate mate a la mano y yo le sirví el mate Mate en leche, mate en agua Con ajo Con ajo Ahora cuando lo hacía, le hacía, viste mi tía La hija es de él, mi tía y a mí, mi tía ya dos Entonces, yo lo voy a botarle a la carne, se la cortaba chiquitita Y yo le doy en un plato, ya él tomaba mate Pongo el chacón ¿Cien? Pongo a pájaro, pan, pongo tu pájaro Vamos a ver el chacón y hacer con el menú Es como comiendo el chacón Con el pan Ya 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 Sí. ¡Juitito! ¡Juitito, matito, matito! ¡Juitito! 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 ¡Venga! ¡ erenendo ! Es que la gallina viene que es feo, porque anda volando, entonces la sacan. Es que están temidas ya, que le piden los medios, la pescan. No perdí ni una. Cáscara de papa no le doy porque no les puede hacer mal, le lastima a las gallinas. Si no, ¿quién sería buscando a quién? Que hace que el Shagaya a veces no. Listo, por favor. Ustedes debieron haber visto a los Shagayas de abajo, a los guajos, 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 a los guajos. Lilo. Usted la marca con una tiza, voy a marcar al pie. Así hacían antes. ¿Usaste? ¿Tú? ¿Usaste, OJ? Sí, vos. Bueno. Cuando eras muy chicas, le poníamos la pica. En el 55, pero a la vez me inscribieron en el 56, en octubre, el 8 de octubre del 56. Así que toda esa vida, yo a esta edad mía, la cuento ahora, no hace esas cosas que yo hago. Yo, estos corrales mismos los hice con mi hija, las dos, pues yo cuando le faltan de estas, yo le cambio yo mismo. Ahora le doy yo la tierra. Para hacer. Sí, pues siempre fue así como. Pero esta vez yo acá ya no he intentado hacer de todo lo que yo le enseñaba. La llenaba, pero ya no lo he enseñado. Pero aquí se habrá llenado ya de estos corrales. De este hermoso nacimiento, mucho antes se sabía. De este hermoso nacimiento, mucho antes se sabía por qué lo anunció Isaías. Porque lo anunció Isaías con alegría y contento. En el preciso momento, José y María se previenen. Yo crié a mis hijos solas, solas. Con mis sacrificios, cegando, sacando papas, ayudándole a mi tío Alejo a mi hijo, a su comida, a todo. Él me daba trabajo. Yo esas cosas, yo todas las decía. Sí, pues para criar a mis hijos yo los crié solas. Le pase algo con el, con la herramienta que él trabaja. Y ya. Y yo pendiente de él porque él no se crió con su papá. Claro, a mi lado yo le enseñé de todo y yo lo sabía, los labores de él. Sí, pues de guagua me quedé yo con él porque él se fue a otra familia, lo abandonó de chico a ellos. No, 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 no. No, 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 no. Es y él, como Dios bendito, este niño tan bonito. Este niño tan bonito que arredimirnos venía. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega Junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Este aquí se llama buchito zorro, lo llaman Este Y este oso se llama chileno, blanco Este lo llaman meslo Lo tengo que hacer seco yo Porque así uno llega y lo saca al solcito Y ella le cocinó acá, no, pero no queda lo mismo sabor de la comida que uno hace Yo no voy a cocinar acá, no es caro Así que ella me va a recorrer, no, le dije yo no quiero nada cocinar El hijo tiene un abajo, pero yo no cocino nada Y esa leña, esas cenizas uno sirve para pelar motos después todas Ahora si una señora, me dijo, se clava una espina, me dijo Al tiro va a la posta, me dijo Ahora, me dijo, si te tiene un dolor de boca o cualquier cosa, a la posta, me dijo Y usted nunca, me dijo, a la posta, miren que su hijo no estuvo en el campo, me dijo Sí, pues le dije, yo cuando a la hora le dije, bueno, hay que tenerlo nomás, pues le dije ¿Qué señora? Me dijo, que esto es la confesina, me dijo, la linda del campo Por aquí ahora no, me dijo Si le duele una espina, me dijo, al tiro, me dijo, a la posta Y así con mi hijo nomás, te dije ¿Qué haces? 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 Ya no doy ya Cuando yo la matito igual, no, yo no me acostumbo de nombrador de este, porque le he hecho menos animales Cuando yo estuve enferma ya cuando yo no cuidas tu mocho días sin venir para arriba Cuando la matita, porque no me enfermé, el primer niño bajó al 1 de septiembre y cuando se cayó la mata. Y al otro día, como dos meses ahora, vino un remalazo de nuevo, todo este lado. Ahí me tuvieron que ir al pajo, estuve como ocho días allá donde venía a mi casa, hasta que después me aburrí y me iré. Enferma, con esos chiquillos andando. Y porque yo tenía un tío aquí, yo que se llamaba hace cuando no era aquí. Y él vino la niña abajo a Jaime, la hija, la Clarita se llamaba la niña. Y cuando me daban los dolores por camino, venía a mi casa quietita para nosotros. Y estaba, mi abuelita había, así que pasé aquí, y mi abuelita tenía un lleno muy malo. No quiero decir que yo me mojara aquí porque yo me abuelita a mejorar. Y mi abuelita vino, me acompañó por su lado. Y así que yo he solado, ¿cuántes? Pues ya he solado, ella me mojó en el camino de su lado. Y las de las guaguitas pajo. Las guaguitas le amarré un pañito aquí, un pañito, que aquí el pañito lo amarré aquí no con el estómago porque las guaguitas es cara pajo, no cara parría. Los demás, tuve todo el poder de mi abuelita y el ajo donde vivía mi abuelita. Tuve todo el poder de mi abuelita. Yo no fui nunca le picar, yo fui a le picar que tuve el niño y nos va a buscar el niño. Porque uno en el campo crea lo que quiere. Y pues que su bichita yo no puedo quedar terminada, no puedo quedar terminada, ni mis gallinos tampoco, ni perros, ni un ganado tampoco. Tanta naranja madura, tanto limón por el suelo. Tanta niña tan bonita, tanto joven es soltero. Tanta niña tan bonita, tanto joven es soltero.